Nos va a guardar día a día con oficios apañados para ocultar la verdad de este capital salvaje Es la prensa, manipulación, televisión y radio, desinformación No, que es la inicia o no, no decir un COVID-19, reacciones pagados al servicio del poder Es la prensa, manipulación, televisión y radio, desinformación Si tu piensas que te diferencian el mundo en donde o el país Si tu piensas que no soy igual que la 3, el 5 o el plus Es porque te estás engañando Por favor que siga la ignorancia, hoy tienes algún poder Es un video para que no vas ver, la dictadura de la sendida es contraria Con actividad, un invento del dinero, libertad de expresares, libertad de la anunciación Es la manipulación, televisión y radio, desinformación Es quizás el que manda para dejar su interés, desinformar es dominar en un bote de ignorancia Es la manipulación, televisión y radio, desinformación Trabaja para que siga la ignorancia, hoy tienes algún poder Estón yéndose para que novedad, tienes un chate sobre el cielo Es porque te estás engañando No! 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 No!